El economista Lorenzo Lazo demostró que sigue recordando a la famosa actriz A 5 meses de su partida, Lorenzo Lazo sigue teniendo presente en mente y corazón a su esposa Edith González Por lo que en su Instagram subió un clip con una emotiva dedicatoria para la actriz En el video grabado en enero de este año, en cámara lenta vemos a Edith en el templo de Calasasaya en Bolivia Vestida con un overall negro y corriendo hacia Lorenzo, muy feliz y con mucha energía Persigue tus sueños, que nada te detenga, siempre adelante, recuerdo de un viaje inolvidable como la vida misma Escribió Lorenzo Lazo en su Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!